En un lugar muy lejano, después de la montaña hacia el otro lado del mar, una familia de cebras recorre la sabana de Serengeti, buscando un poco de hierba fresca para comer. Están preocupados por los alimentos de sus hijos pequeños. Hace tiempo no llueve sobre la sabana y el calor ha secado casi todo el alrededor, incluso todos los pozos de agua fresca. Pronto tendremos que movernos, dice Mozoki, la madre de los pequeños, mientras se aproxima a Murati, el papá cebra. El papá cebra está un poco preocupado, pero sabe que no hay otra opción. Deberá emprender un viaje hacia un lugar con alimentos. Si quieren sobrevivir, se enfrentarán a muchos peligros. A Chante y Yaro, desde que se enteraron del viaje, están ansiosos por comenzar el camino junto a sus padres, conocer las maravillas del África y hacer amigos nuevos en las próximas semanas de aventuras. Las parejas de cebras adultas, en cambio, están muy preocupados por el paso del río Grometia, el lugar más despiadado de todo el recorrido, que está infestado de cocodrilos hambrientos. Entre los cocodrilos, ese momento se conoce como el banquete. Mozoki y Murati hacen un llamado a Chante y Yaro para que se acerquen. Las pequeñas cebras se acercan sonrientas a escuchar a sus padres. Ustedes son los más amados que tenemos, les dice el padre con ternura. Por favor, escuchen con mucha intención a su madre. Pronto llegaremos al río. Continúa la madre. Quieren que saber que hay peligros, pero aún así debemos continuar. En este lugar de cocodrilos, acechan nuestro camino y prefieren las presas fáciles, o sea, los más pequeños. Es un riesgo necesario, pero si escuchan y guardan estos consejos con atención, nos reuniremos los cuatro al otro lado y llegaremos a Masai Mara. A Chante mira con atención a su madre, está concentrada tratando de asimilar sus palabras. Yaro está asustado y no puede evitar llorar. Haremos todo lo que nos digan, contesta la pequeña cebra. Yaro, asiéntalo con la cabeza. No se alejen mucho de nosotros. Vayan siempre en el centro entre Nudati y yo. Cuando sea hora de cruzar el río, buscaremos estar en el medio de la manada. Nunca vayan por las orillas. Aunque parezca más rápido, es más peligroso. Cuando la familia da el camino, por unos días parece que todo se olvida. Los pequeños juegan con sus nuevos amigos, cebra, ños y gacetas. Hacen carreras de un árbol a otro, juegan en las escondidas cuando encuentran arbustos altos, zigzaguean entre los adultos, todo es diversión. Repentinamente con el sol en lo más alto, el ambiente en la marcha se pone inquieto. El ritmo ha mermado, se aproxima al río. Achanti y Yaro están inquietos. Ella se hace detrás de él para proteger su espalda. Y ambos están entre sus padres. La velocidad empieza de nuevo a aumentar y tanto cebra como gacetas, ño, están asustados. A lo lejos, los pequeños ven al ancho del río donde ya empiezan a tirarse manadas cientos de animales. Yaro mira y ve a una cebra caer en las fauces de un cocodrilo gordo y feo y se detiene, instintivamente, por un segundo. Achanti también asustada lo nota cuando Yaro se queda atrás y cuando se percata ya no lo puede encontrar. Yaro ha quedado solo en el medio de la manada. Trata de parar pero la manada es una fuerza viva y ya no puede. En una reacción desesperada corre intentando salir de la multitud y de repente recuerda que no podía hacer eso. Demasiado tarde. Ya está en el río y lo único que puede hacer es nadar con todas sus fieles risas. Un poco de río nadar rápidamente detrás de Yaro. Él cierra los ojos más fuertemente y recuerda toda su infancia feliz. Ha llegado ese momento. Yaro es una presa fácil para un cocodrilo viejo y experimentado que nunca ha fallado un ataque. El depredador se impulsa con su cola y narra rápidamente a Yaro. Abre la boca grande y se prepara para girar apenas cierre la mordida. No hay posibilidad de que escape la pequeña cebra. Cierra sus ojos con fuerza. Sigue nadando y se despide en silencio de su familia. De repente, Yaro siente tiempo sobre sus patas y sin saber cómo se impulsa entre la estampida y sale al otro lado, siente que es una especie de transición. ¿Seguro voy al cielo? Piensa por un segundo mientras corre y cae en cuenta de que se ha salvado gracias a un adulto que golpeó en el ojo al cocodrilo justo cuando se lanzó al ataque y le dio un preciado segundo a Yaro. Suficiente para escapar. Yaro no se dio cuenta de que un amigo preocupado por proteger a los pequeños les salvó la vida interviniendo en el momento exacto. Después de estar desesperado, encontró a su familia reunida cientos de metros adelante, juntos celebraron la fortuna de sobrevivir y continuaron más unidos que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!